Estamos de retorno con las informaciones, las noticias que llegan desde el departamento de Oruro y es que las autoridades coordinan campaña de vacunación con por lo menos tener un objetivo. Estamos hablando de 40 mil canes en todo el departamento. Esto ante el caso de los casos de rabia canina que se han registrado en esta región del país. Diferentes instituciones en Oruro coordinan trabajos para la realización de la campaña de vacunación contra la rabia canina para este 24 y 25 del mes de agosto. Justamente en este 24 y 25 de agosto, nosotros ya estamos llamando la campaña masiva que va a terminar con la rabia a nivel nacional. Entonces yo creo que es muy importante el grupo de trabajo que está viéndose, es un equipo multisectorial. Están desde el SENASA, está el personal de salud, está la FEJUV, está el CEMSO, están otras autoridades correspondientes justamente para poder de alguna manera direccionar a estas actividades que son muy importantes dentro de la salud pública. El objetivo de las autoridades en salud es llegar a vacunar alrededor de 40 mil canes en todo el departamento y de esta manera reducir aún más los índices de rabia canina en Oruro. Bueno, lo bueno que podemos direccionar a nivel nacional es que estamos bajando los casos de rabia. Oruro tiene un caso de rabia aquí en la ciudad a comparación que tenía en el año pasado ocho casos y a comparación del año 2017 que tenía alrededor casi de 50 casos hasta la fecha. Entonces se ha visto que las acciones correspondientes, los lineamientos del Ministerio de Salud que ha puesto directamente al CEDES y que el CEDES está haciendo cumplir conjuntamente con el municipio y otros actores ha hecho que estemos ahorita por lo menos teniendo tranquilidad en la circulación de las rabias. Pero lo malo que podemos llamar así es la población de pedos que están en la calle. Nosotros desde el Ministerio los llamamos pedos semidomiciliarios. ¿Qué quiere decir semidomiciliarios? Que esos pedos tienen dueño, pero lastimosamente la misma población, los mismos vecinos específicamente del área periurbana los dejan en la calle. Y esto hace que los pedos estén proliferando en basuras, estén en las esquinas, estén en los mismos restaurantes, en los mercados, ocasionando lastimosamente mordeduras. Asimismo se desarrollan diferentes iniciativas para la prevención de ataques de canes hacia personas.